Fuga de contención en tu barea. El SCP-008 ha sido hurtado de su celda de contención y ha sido liberado en tu barea. Manténgase en casa o aislado en un cuarto lejos del exterior. SCP-008 es un brion complejo, cuyas muestras se almacenan en cada uno de los sitios G2. La investigación de SCP-008 está altamente clasificada y tiene como objetivo principal prevenir la investigación que puede conducir a la síntesis de SCP-008 en un futuro lejano. Los rasgos del brion SCP-008 incluyen 100% de infecciosidad 100% de letalidad Transmisión a través de las membranas mucosas expuestas y todos los ruidos corporales. Cuando una persona es completamente infectada con SCP-008, su cuerpo se someterá a un periodo similar al de necrosis celular, con el tejido sobreviviente asumiendo las funciones originales al tiempo que será altamente resistente. Los glóbulos rojos dentro del cuerpo de la víctima incrementarán enormemente la capacidad de almacenamiento de oxígeno, resultando en un bajo flujo de sangre, incrementando la resistencia y la fuerza. El metabolismo del cuerpo puede decrecer a niveles extremadamente bajos, permitiendo que el sujeto sobreviva por sobre los 10 años sin nutrición. Síntomas parecidos a los de la gripe con fiebre alta, además de demencia severa en etapas posteriores. El coma comienza aproximadamente 20 horas después de que aparecen los primeros síntomas y 2 horas después de la demencia notoria. El inicio del coma se considerará inicio de la muerte. El sujeto puede adaptarse a su sistema nervioso dañado, pero está limitado a actividades físicas básicas, como ponerse de pie, mantener el equilibrio sobre las piernas, caminar, mover, agarrar y atear. El gobierno del estado se encuentra en paro preventivo para la seguridad del presidente y diputados de la Cámara de Representantes. Se han reconocido las zonas de deproliferación biológica en las ciudades de Tijuana, Ciudad de México, Aguas Calientes, Querétaro, entre otros desconocidos. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos agradece su atención.